última hora información de último minuto así encontraron a enrique rocha en su cama cuando partió le dio un paro fulminante y ya no aguantó o por dios revelaron a través de las redes sociales imágenes y fotografías del fallecimiento del gran y primer actor enrique rocha quien falleció y ya no pudo más pues comentan que prácticamente el corazón ya no funcionó y fue un paro quien acabaría con él o por dios no puede ser comentaron ante las redes sociales la verdad eso fue lo que sucedió así lo encontraron en su cama entre las sábanas ya no pudo respirar ni despedirse de sus seres queridos el primer actor de grandes telenovelas de telerrisa falleció a los 81 años de edad y así lo despiden a través con imágenes y vídeos toda su familia más sin embargo han revelado la verdad pues enrique rocha ya no está con nosotros lo despedimos con abrazos y oraciones para toda su gente los fans de este gran actor que participó en varias novelas exitosas el gran talento ya se acabó y así amaneció en su cama porque no pudo respirar fue un paro cardíaco fulminante que acabó con la vida y la carrera del primer actor enrique rocha así lo encontraron o por dios te vamos a extrañar no puede ser que ya te haya sido eres una gran persona no te vayas todavía o la triste verdad o por dios no puede ser enrique rocha falleció el día de hoy el señor tenía muy buena salud no tenía ningún antecedente fue todo muy rápido y de manera natural dijo el hermano de carlos espejel aunque aseguró que no puede hablar de la familia todavía dijo que más tarde se informará sobre las decisiones que tomen para el funeral en un par de horas notificaremos por qué estamos todavía indecisos pero en un par de horas ya se dará información comentó el primer actor enrique rocha falleció el día de hoy y no saben qué sucederá o por dios no puede ser ante las redes sociales confirmar una triste noticia todos nos quedamos anonadados al ver lo que estaba pasando el primer actor ya no está con nosotros según las estadísticas murió a los 81 años de edad y ya no aguantó el primer actor de telenovelas enrique rocha falleció este domingo ya no hay marcha atrás vuela alto te vamos a extrañar a través de las redes sociales confirmaron la triste noticia cuando el actor falleció y ya no aguantó pedimos por favor bendiciones y oraciones para el actor pues tenía 81 años cuando ya no aguantó más o por dios no puede ser comentaron a través de las redes sociales la cruel verdad falleció y ya no aguanta más señor perdónenme no puedo creer que ya se haya ido comentaron a través de las redes sociales confirmaron la triste noticia el actor ya no está y ya no existe con nosotros no han dado más detalles al respecto lo que es un hecho es que el primer actor ya no está con nosotros y tuvo que irse de manera inesperada a los 81 años de edad o por dios por favor dios mío ayúdame comentaron su familia a través de las redes sociales el primer actor enrico rocha ya no aguantó y piden por favor a sus familiares oraciones para que tenga